y vean mi gente quien tenemos acá que ha venido a visitar a doña esperanza muchos de ustedes pues lo van a saber de quién les estoy hablando tenemos acá a javier flores lo agarré desprevenido se va a asustar aquí que lo bueno y qué anda haciendo ahí le van a decir bueno tengo la dicha el placer el honor de conocer esta muchacha y observar la vista y aquí está en los vídeos ahora yo lo estoy viendo en vivo está bonito está muy lindo compartiendo con ellos que ha sido una experiencia muy linda les recomiendo que vengan pues acá tenemos a javier flores muchos de ustedes que se conectan ahí en el chat en vivo pues ya saben amigos de quienes estoy hablando que tenemos nuestro amigo que se ha tomado acá la oportunidad de venir a visitar a doña esperanza y este eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a ver a la abuelita y ya que el abuelo me pidió que le dieron un abrazo en nombre de ella jacqueline agüero si la muchacha de cuba sí sí así como que no me voy a acordar sí vamos a ver el abrazo de parte de jacqueline agüero y alguien más que le avisó del grupo de los quién sabía entonces están invitados amigos a que nos acompañen ahorita vamos a subir nosotros aquí donde la abuelita esperanza sí que vamos de estar viendo ahí la vista que se puede apreciar desde acá y bueno vamos a ver verdad la reacción de la abuelita esperanza javier flores pues es un amigo que siempre siempre está pendiente de los vídeos bueno de hecho de este no se pierde los vídeos siempre está por ahí comentando en los chats en vivo muchos de ustedes pues se echan por ahí sus platicaditas en los chats en vivo y qué bueno verdad qué bueno que nuestro amigo pues ha venido acá y se dio la oportunidad de venir a visitar y conocer a la abuelita esperanza pues ya estamos acá y estoy viendo que tiene humo por ahí ya vamos a ver estoy viendo que tiene bien bien barrido aquí doña esperanza vea se ve aquí abarrido bonita hola bien alegre bien alegre está quiero darle gracias a javier flores por esta gorra miren qué bonita ve este bien saben que me pongo gorritas rosadas por acá me obsequio esto vean qué bonita ya tengo una nueva gorrita y la bonita está bien alegre ve yo creo que doña esperanza ya me va a escuchar ya vienen por ahí ya escuché a doña esperanza está cocinando ahí en tiene humo por ahí viene por ahí está sentada sí ya vamos a ver aquí la reacción de doña esperanza y ya ya no escucho ahí está ahí está ahí está vaya vaya a saludarla buenas tardes buenas tardes quién es la abuelita consentida abuelita esperanza cómo está usted por la gracia de mi señor sigo bien hijo aleluya ay gloria de dios todopoderoso bendito dios aleluya santo hay poder gracias 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 esto doña esperanza aquí estamos mire miguelito y soledad por acá le traemos un amigo que la él es un amigo que la vea usted en los videos a ver si yo y yo cuanto gusto de conocerla para mí es el placer conocerla gracias gracias y le decía a soledad que quería venirla a ver conocerla y dale aquí estamos montosita y huerto dale un abrazo doña espera ay este el abrazo de parte de jacqueline agüero gracias gracias una muchacha una muchacha si hay poder hay poder una muchacha de cuba aleluya que me dijo que le diera un abrazo especial al nombre de ella ella se llama jacqueline ay que bueno dígale que con todo gusto yo le mando el abrazo en el nombre del señor de nuevo ok en el nombre de jesucristo le mando el abrazo y lo recibí aquí amén sí señor lo recibí en grande aquí porque el espíritu de santo él nos engaña así es el de santo trepeza es santo correcto así es mire mire doña esperanza esto le traigo una cosita para que cuando le de frío se abrigue ok mire que bonito un suéter mire para cuando le de frío gracias padre paja gracias por favor se la vamos a poner paja frío, se lo pone allí. Vaya, hombre, mire. Yo me lo bendigo. Sí, doña Esperanza. Que le derrame bendiciones a usted y que le derrame bendiciones a la joven que me manda el abrazo especial en el nombre de Jesús. Y ya Dios le recibió sus bendiciones por todo. Y yo le recibo lo que me regalan por misericordia porque a Dios le place se toca los corazones. Gracias, gracias. En el nombre del Señor yo le digo en el nombre de Jesucristo que me lo cuide a donde quiera que ande a donde quiera que vaya y bendígame a esa persona que me manda a dar ese abrazo especial. Bueno, sí, seguro. Yo lo voy a saludar. Y hay un montón de personas que las queremos muchísimo. Muchísimo. Cuánto las agradezco. Doña Esperanza. Él es Javier Flores. Él es una de las personas que siempre está viendo los videos que compartimos de usted. Y también es una de las personas que apoyó para la plaquita que le vamos a colocar a usted. Es una de las personas que ha estado colaborando para... Ya el viernes tenemos la cita para ir allá. Ah, otra vez. El viernes se va a poner su vida. Ya a ver a dónde que le han aportado. Pero bueno, ya... Es que antes tenías. Dios proveyó Dios proveyó para que hubieran corazones bondadosos y colaboraran y que tengan el deseo que usted me alaba. Gloria a Dios. Él no me apagó. Yo sé que... Yo sé que habrá muchísimas personas viendo el video y que querrán estar en este momento. Gracias. Sí, van a envidiar ahorita en este momento a Javier. Con el nombre de Jesús yo lo recibo. Gracias. Gracias. Como yo estoy abrazándole a la abuela del grupo. Dios me lo bendiga. Muchos van a querer estar en el lugar de Javier ahorita. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Un saludo a todos mis amigos que vean el video. Y mi deseo era venir a conocer a la abuelita de todos. Sí. Y vaya que tenía bastante que quería venir y no había podido. Sí, no había podido por problemas de el COVID y todo eso. Pero gracias a Dios se le hizo. ¿Cómo se siente, Javier? Y yo, yo, mi Dios, mi Dios, mi corazón me rebota de alegría. ¿Sabes? Porque estoy conociendo gente de lejos que yo ni por sueños. ¿Desde dónde viene usted, Javier? Yo vengo de Estados Unidos. Imagínese. Imagínese. Ay, Dios me lo bendiga. Yo acá no tengo familiares, pero yo a usted la veo como mi abuelita. Dios lo bendiga, hijo. Miren, yo en el nombre del Señor yo le digo aquí mi familia es grande. Grande mi familia. Porque el que usted no se va a imaginar. Sí, eso es. Porque estas dos personas son de mi familia. Ay, doña Tierra. En el nombre de Jesús. Sí, así es. Porque el Señor me los ha puesto por medio. Sí. Ella, ella y Chela. Sí, Miguel y Soledad han sido las personas, los pioneros para que haya muchísimas personas que les haya tocado el corazón. Usted, su persona. Pero no llore. Yo no vine acá para hacerla llorar. No, no. No quiero que llore. No, no. Doña Tierra. Porque yo no quiero llorar tampoco. No, el corazón. Pero ella está llorando de feliz. Ahí la ve feliz. Pues le traemos unas maracas para que le ve. Yo me ayendo concienta. Esas no son maracas. Con Cristo, ¿por qué no me deja sola? Qué lindo el sueldo. Gracias. Gracias. Doña Estranza. Aquí le traemos unas maracas, miren, para que no esté triste. Maracas. ¿Para qué? Para que toque. ¿Y qué? Tenga. Lo que en un palo a otro. Ay, Dios, le venía. Ay, doña Espera. Por aquí se lo... Mira, y estoy viendo que ella comió, miren. Ahí tiene cáscara, entonces le traemos más. Y miren, Javier, ya comió. Eso es de eso mismo. Ah, que son las maracas en la franza. Dijo Miguelito que le iba a traer estas maracas ahí para que... Son granadillas. Son las granadillas. Y de hermosas. Hermosas. Y hermosas. ¿Cómo se siente, Javier? Es una bendición conocerla. Se siente la vibra de que ella transmite una paz. Como que se siente uno más tranquilo al estar con ella, conociéndola. Y... Por lo que uno desea ya, viéndole al otro lado de la cámara. ¿Y cómo anhelamos? ¿Cómo anhelamos estar por acá? Y ahora que estoy acá, ya me siento realizado, tranquilo, que vine a conocerla. Ya ve, doña Esperanza, cómo le han tomado cariño muchas personas. Y así como yo, hay muchísimos más que la quieren. Dios lo bendiga. Dios le derrame ricas bendiciones donde quiera, donde quiera, a usted, a su esposa, a sus hijos. Gracias. Y todos, a todas sus familias, me les salude. Que yo, mi corazón, se siente satisfecho haberlo conocido. Así, han venido varios a conocerte. Nosotros hemos visto los videos. Y mire. Y yo decía, yo voy a ir un día también a conocerla. Ay, sí, le digo yo, sí, y ya. Entonces, estaba bien gorda cuando vinieron. Mira, 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 mi esposo se fue y me dejó. Y se fue para siempre. Pero allá está con Cristo porque Él alaba al Santísimo Rey. Amén, sí, señor. Porque Él aceptó al Señor de ver enfermedades. Pero, gloria a Dios, mi corazón. Y dice la Biblia que el que parte de este mundo en los brazos del Señor no muere, sino que va a gozar de una vida eterna. Cada día dice el Señor. Exactamente. Entonces, Él está descansando en el seno de Abraham. gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Sí. Doña. La quisiera llevar conmigo. Se la va a llevar. Cuanto gusto conocerlo. Muchísimas gracias que me vine a conocer y que ha venido lo conozco. Gracias, rostro que ya en mi mente no se me borra y guarda la mente de la niña. De la niña. Y nosotro se puso mi gorra, Miguel. Y yo le digo a ella que cuando ella viene acá ya le voy a decir ¡Ay, mi niña! No, y que hoy lo deje que pasaras a bien. Ay, mi corazón se siente tan alegre cuando yo viene. Cuando viene gente yo me siento satisfecha. Pero mire, yo más que todo le doy gracias a mi señor y no tengo como pagarle como le digo yo más. ¿Con qué le puedo pagarle? Digo yo con afirmarme más en obra. Su palabra. Y vivir agradecido. Eso. De allí le digo yo, señor. Eso es lo que él quiere, que vivamos agradecidos. Yo vivo sola, pero siempre venga usted, envíenme a los ángeles que me cuiden en la hermosa noche y no oyen nada. Ni que venga nadie crea de las puertas. Y yo, mire, me pongo a hablar con él. Sí, claro. así tú. Porque ojo con el platico. Sí, sí. Y me alegro mucho haberlo conocido y que haya venido, que mi Dios le haya dado la actitud de venir a conocer estos huesitos. Huesitos, dijo Doña Espera. Para mí ha sido un placer conocerla. Gracias. La verdad, tenía mucho, mucho deseo de venir acá y pues esto, iba para el oriente, hasta allá, por la unión con San Miguel. Pero me contacté con Soledad y le dije que quería venir acá a conocerla y darle un abrazo y traerle una cosita ahí porque... Gracias, Dios. Yo me halago a mi Cristo porque Él no me deja sola. En cuanto me trae un, me trae otro. Digo, ahí viene, mire. Ahora ellos, mire, ellos no me dejan sola. Sí, mire, me están llevando. Me llevan, me llevan. Doña Espera. Dios no deja justo y desamparado. ¿Con qué les hago a esta razón? Con agradecerle a Dios nomás. Agradecerle a Dios a todos. Sí. Porque todo lo que hacen las personas de buen corazón Dios les paga. Y sienten hacerlo sin recibir nada a cambio, solo que usted sea feliz. Así es. Eso es lo que a nosotros nos llena de alegría que usted sea feliz. Así es. Y que no se sienta sola. No. Cristo vive en mí. Sí, imagínese. Y aparte después de eso tiene que... Cristo vive en mí y Cristo no se aparta de mí para nada. Allí está. Estoy acostada a estar. Él es fiel. Dios es fiel. Y estoy allá adentro. Miren en mi mente. Meditando. Vaya. Él es nuestro santo no se dejas sola. Vemos que aquí tiene algo. Mira, pollito tiene. Pollo, es verdad. soy insistiente cuando llega a nuestro hotel. Sopita de pollo. Doña Esperanza, ¿y qué está haciendo ahí? ¿A dónde, mi amor? ¿Qué está cocinando? A saber qué puesta el juego. A saber qué puesta. Como pedazo de pollo. Está cocinando. Pollo, ya no se acuerda, ¿ya? ¿Dónde pongo esta cosa? Por ahí, póngasele. ¿En la mesa? Sí, ahí. Apájate, hijo. Pájate. A usted. Vaya, gracias a mi Cristo. Mire, ¿qué pasa el pollo tiene? Vaya, pensando que iban a perder. que no va a salir a que sea pollo y zancuchado. Pollo. Pollo está haciendo, doña Esperanza. ese es... Ay, señor. Suyo. Bye. Tendríamos lo de cocinar ligerito. Doña Esperanza. Seguro. Ahí está cociéndose. Mire. Venimos mi gorra después. Ya le gustó mi gorra. Niña, te dijo, doña Esperanza, mira. No, 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 hijo, no. No. No, jamás lo voy a aparentar con una niña. Usted, parón, ella es su niña, ¿verdad? Ella es mi muñecita niña. Sí. Ay, si esta es mi niña. Sí, nosotros sabemos que es como usted la nombra a ella cuando la ve llegar por ahí, mi niña, dice. Ay, mi niña. Doña Esperanza. Sí, que... Hoy no la dejé aquí adivinar, solo venimos acá. me quieren porque ellos me vienen a ver. Me quieren. Mire, Dios me las trajo así. ¿Viste? Cuando sentí, buenos días, buenos días, quién. ¿Viste? Entonces estaba vivo mi esposo. Sí, sí, sí. Sí, el caso de Doña Esperanza no fue, digamos, que alguien nos dijo vayan ahí y que hay abuelos, sino que fue puro ya de... Entonces yo le dije a Miguel, mira ahí se ve que hay una champita, le dije. Y ahí donde compramos ahorita las... Las verduras, preguntamos si habían ancianos. Sí, nos dijeron, ahí viven dos abuelitos. Y venimos, nos trajo la muchacha, ¿verdad? ¿De las que venden verduras allá abajo? Sí, sí, sí. Pero nos venimos por esta calle con esa intención de encontrar un caso a abuelitos y así encontramos a Doña Esperanza. Y que ha sido un caso muy lindo, muy especial conocerla. Terrible, terrible. 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 Que mire aquí me hallan en esto que... ¿Por qué está barriendo? ¿Cómo por ahí? Terrible. Dice, ¿por qué está barriendo? Siéntese, Doña Esperanza. ¿Lo ponemos así de ahí afuera? Siéntese, hubieras ido buscar la otra para que se sienta Javier. Pero ella no va a dejar que se siente yo. Va a caer la silla, va a caer la silla para que... Va a caer la silla para que se siente usted para sentarse ahí. Ah, ok. ¿Qué tal han estado? Bien. Bendito señor. Y le ha dado gripe o algo, Doña Esperanza, la escucho. Está agarrando. Ah, gripecita. Y aquí el humo. Ajá, el humo. Sí. Es que aunque tenga gas ahí, le gusta cocinar es que es bueno. Es que a mí me han evitado el humo. Pero como yo... no. Permítame. Ahí lo estoy. ¿Por qué me cargaste? Ay, mi. Le tomó una foto y le agarró. Haga de nuevo como se va a tomar la foto. Sí, señora. Ahí estoy yo, ahí lo dejamos a ver. Sí, esto está perfecto. Y aquí el humo. Ay, señor. Ya jodió. Así me dañé el raso. Por favor. Doña Esperanza, una foto a tomar. No, no, no. No, no, no. Nada, 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 nada. No dejó que tomara la foto. Ah, la tomó. Sí. Platicando salió. Sí, platicando salió. Viendo el teléfono salió. Y no se quiebra. No, no se quiebra. Si yo me he tomado mucha, yo solo no se quiebra el teléfono. Bye. Sí. Es mi, de gracias a mi señor. Qué bueno es, mi señor. Se siente rico. Sí, no, y ahorita, y la creo que no está helado, va. Está normal. Ajá. Pero está siendo lleno. Mire, yo todavía el año pasado, verdad que el año pasado fue, cuando vivía, que toda me mojaba a mí. Ah, por la casita. Sí. Casita viejita, como se robaron las láminas, y se robaron mis cosas, me dejaron, hasta las camas a llevar. Contando el color. Y que se era rosado, porque esto, ahí está. Contando lo de la casa, está que, lo del color. Estoy volviendo, aquí me divierto, yo me siento, en mi casa, gracias, señor, muchas gracias. Bonita la casita. Bendíganme a mis hijos, que ya tienen 10, no vení, pero bendíganme. No son de mi casa, de los dos, 5,5 días. Y los he conocido, como mis hijos. Y entonces, mire, y en los seguidos vienen, pero si están tan tarde, es que están esperando, que yo viniera. Sí. Pero gracias a Dios. Nos está salvando. No hay esperanza, si hace como 3 días, el día de su cumpleaños. Sí, si hace poquito estuvimos acá. Ya no sé. Ya quería la buena idea. El día se recuerda. ¿Qué día ahora? ¿Vos te ves? El sábado, 30. 30. 30, y cumplió el 20, hace como 5, 6 días. 5 días. Bye, el 24 cumplió. Ajá. Es que aquí se, quisiera vernos todos los días. Sí. Pero como, andante. Doña Esperanza. Pero yo me controlo. Sí, vimos que le celebraron el cumpleaños, que vino un muchacho a cantar unas alabanzas. Ajá. Miren, bien bonitas las alabanzas. Sí. Nosotros allá. Nunca, jamás en mi vida. Pero miren, muchas gracias. Esto me lo aprendió. Ay, venían los dos. ¿Cuántos? La guitarra. vimos que le vean el muchacho, la guitarra por ahí, y pues esto, muy bonito, nosotros disfrutamos ese video. Bien precioso. Bien bonito ahí, sí. ¿Y tiene panteras? ¿Dos panteras tiene ahí? ¿Qué es eso, hijo? Lo digo tú, ¿cuántas horas que tiene? Miren, me han traído un gato. Es un gatito. Me trajeron aquella bendición y me gusta a mí, miren aquella. Ah, la gallina, la gallina. Dos gallinas tiene allá, mira. Un gallo y una gallina. Siempre le traen, va. Es un gato. Pero eso, oye. No, no le quiere, no le quiere. Mucho molesta. Es que sí, molesta. Ahí está. Dos panteritas, linda. Sí. Anda el barón, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene, dice? Chucho. ¿Más? Pues sí, no la chucha los ha traído. La negra los tuvo. Ay, no más perro y más que doña Esperanza ni... ¿Sabes qué? Que no hay negros, solo cheles. Y hay como, como dos, como dos grises. Y mire, no les ha puesto nombre. No, yo que me voy a acercar ahí. Le voy a volver a poner el tolo, la corbata, la sombra. Es que aquellos, a saber, creo que dos se le murieron, va. Y dos, los dos, otros dos se perdieron. El tolo se murió. Se perdió la sombra, la mariposa, la... La corbata. Ah, la corbata, este, Firpo. ¿Qué? Firpo. Mira, pero quieres ver que otra vez cuando vengamos y estén un poco más grandes ya van a tener nombres esos chuchitos. Aquí, como es un cheles. ¿Cómo les va a poner? Allí está, va a salir la mariposa, va a salir la, 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 la muñeca, va a salir la, 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 a ver cuántas hembras son. Ya les está buscando el nombre. Ay, toda vez que no se la chucha hay más chuchitos. Más que doña Esperanza, no. Es que la de doña Esperanza solo es la bonita y esa otra perra ha buscado como refugio aquí. Sí, ahí están. Ahí están, 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 Yo mire, un hoyo ahí está lindo. Ah, tiene un hoyo ahí, chuchito. Ha hecho un hoyo a la perra, ¿no? Un hoyo ha hecho ayuda. tiene, tiene la, la, la cara blanca, las orejas café. Ay, cuando estén más grandecitos los vamos a ver bien. Ah, es que el papá de esos perros es un gran chuchón, ¿verdad? Ay, a ver quién se los lleva. Te contamos a los perros que venimos una vez, que es, como que es caballo. Sí, pero, pero mira, hay que buscar a quién, este, dárselo, porque doña Esperanza no, no puede cuidar. ¿Quiere adoptar un perro? Ajá, sí, amigos, alguien que, alguien que quiera adoptar, este, perritos, solo avísenos y los podemos traer acá para que los vengan a traer porque la abuelita Esperanza, ella no, no puede, ¿verdad? Suficiente con la, con la bonita, imagínese estarle dando comida a tanto perrito. ¿Y las dos panteras que tiene ahí? Tiene dos gatos, ¿y gallinas? ¿y gallinas? Las gallinas, pero las gallinas no he visto, se van. ¿Puedo por la planta? Pues sí, por eso. Sí, pero la porra. Y más que Miguel le hace una sopa de gallinas tan sabrosa. pues, bajé la sopa de gallinas. Sí. ¿Se le va a llamar a la gallina al etinerado a la abuelita Esperanza? Con tanto fuego. Es que no tiene fuego. Ay, ay, mire. Con tanto fuego, le dice, es que no tiene fuego. Javier le dice que se le va a quemar. ¿Qué perrito? Ah, pero ahí está chiquito. Sí, ahí estaba chiquito. Quiero ver cuando estaba chiquito. Ay, mire, qué bonito. Ay, sí, qué bien bonito. Así son, cuando están chiquitos. Sí. Puros peluchitos. Ahí está la bonita, ve. Es bonita la perra. Ahí viene el lleno. Le regalamos eso, mire, doña Esperanza. doña Esperanza, pañal cumpleaños. Ya sabe quién nos trajo. Ya sabe qué. Ay, ya va, ya va, ya va. Ay, ya ve que le gusta. Sí. Ay, va, va. Ay, ¿sabes por qué andan desesperados? Ajá. Porque quien me los trajo me traí un bote lleno de, 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 de concentrado. Ajá. Pues se lo terminaron ayer en la noche. Y hoy donde quieren comer, yo le doy pan, tortilla. Solo concentrado, dice. Es que no me gustan, peón negro. No, como no. No, si me gustan, son bonitos. Ajá. Me volteé a ver el cajón. Ajá. No, si no es bonito, es bonito, es bonito. Pues, ven, ven, ven. si le miraba. le miraba. Y la dice, vaya, no me gustan. Es que yo me molino. Esa es la de doña Esperanza, de la bonita. Ya estuvo. Ya estuvo, y mucho cuidado. Ya no se la va a quitar. Ya. 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 Buena. Ya. Allí no tiene que ir a hacer. ¿Qué? La va a agarrar la chucha, Dios cuál. Es que ya están. Gracias, gracias, tío, por haberlo conocido. Dios me lo bendiga. A usted también, Dios me lo bendiga. Y a nombre de un montón de gente que están allá en el otro lado viendo y que la miran siempre, yo le digo que todos la queremos muchísimo. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos, a todos, aunque no los conozco, pero están en mi corazón. Eso. Y viven en mi pensamiento porque a mí me llega que quienes son, que a saber cuáles. Eso dicen ellos, de que usted es una abuelita muy agradable. Ay, me les atarrues a todos, a todos, a todos que recibí la bendición de que usted viniera a conocerte. Bueno, pues, feliz tarde. Bueno, feliz tarde, hijo, que Dios me lo bendiga. Dios mío, me lo eche de santa bendición a usted, a su hijo y a tu esposa. Amén. Bueno, si Dios quiere, la vemos el viernes cuando lo lleven al doctor, si Dios permite. Si no, para la cita. Ajá. Jajajaja. Gracias. 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 Gracias.